¿Entiendes mi idioma? Hola, yo soy Luna. ¿Qué te ha pasado? La residencia funciona como un hogar de apoyo. ¿Qué le pasa? ¿Está usted segura de que no es ninguno de estos hombres? Dice un dibujo. ¿Les vale? La verdad es que yo un adulto lo veo muy difícil, por no decir imposible. No sé lo que le pasa, pero no puedo entregarme a ti. Aunque podríamos intentar un algo. No te preocupes, me debe más de un favor. ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Gracias.